a la primera sesión dentro del curso de redacción de documentos administrativos. Para ello, vamos a tener en cuenta primero algunos criterios. Bien, dentro de lo que es el curso tenemos seis sesiones, son documentos que se han seleccionado y que en este caso pues son de bastante frecuencia quienes de repente ya se desempeñan en el ámbito administrativo, sea público o privado, y tienen contacto con documentación, se van a dar cuenta, son documentos frecuentes. Bien, quien de repente es primera vez que tiene contacto con este tipo de documentos, de curso y, bueno, quiere pues aprender la forma, la estructura de ciertos documentos, igualmente se dará cuenta, documentos usuales del día a día, no son los únicos, obviamente. Hay una cantidad bastante, bastante amplia de documentación, pero reitero, dentro de los que vamos a trabajar, pues su frecuencia de uso es bastante, bastante incidente. Bien, entonces, como primer punto, el día de hoy trabajamos lo que es esta idea de solicitud, pero previamente tenemos que aclarar algunos puntos en cuanto a lo que es también la idea de redacción, tener en cuenta cómo se lleva a cabo el proceso previo a la elaboración de un documento. Bien, e igualmente en las subsecuentes sesiones de clases, si el día de hoy vemos una solicitud, para la siguiente sesión veremos lo que es un memorial. Posteriormente también vamos a hablar de lo que es un memorando. Por ahí a veces algunas ideas confunden entre lo que es un memorial y un memorando, no, no son iguales, son documentos diferentes. Bien, también vamos a hablar de lo que corresponde a la elaboración de un informe. Vamos a plantear el uso de un oficio y ya cerrando el curso, trabajaremos lo que corresponde a la realización de actas. Bien, entonces por ahora esos son los documentos que nosotros tenemos que ver y tienen mucha relación en cierta medida. Por ejemplo, entre las dos primeras sesiones, cuando hablemos de solicitud y memorial, se van a dar cuenta que hay puntos congruentes, hay características comunes, obviamente también habrá ciertas diferencias. Entre memorando e informe, por cuestión de la estructura, también hay semejanzas en cuanto al planteamiento del documento en sí mismo. Y ya los que sí pues son un poquito más variados, vienen tanto lo que es el oficio y lo que corresponde a un acta. Bien, pero entre los primeros cuatro, a nivel de parejas, tenemos semejanza. Bien, entonces vamos a empezar primero con la idea de lo que es la redacción, porque no de frente cuando yo estoy trabajando, si ya soy trabajador acostumbrado a tratar, a lidiar con documentos, bueno, tengo experiencia, los desarrollo más rápido, sé cómo se hace, pero pónganse que yo soy trabajador nuevo, he agarrado una plaza y recién es mi primer día de trabajo, se complica la elaboración de los documentos porque no tenemos una base, no tenemos modelos. Lugar donde vayamos y vayamos también a trabajar, a nivel de lo que es documentación, siempre van a encontrar un modelo. Cuando ustedes mismos presenten algún documento, en la mayoría de los casos está basado en un modelo. Y si no hay un modelo, pues para eso recurrimos a internet y buscamos modelo de y el documento que tú quisieses verificar, hasta mediante lo que es Word, la herramienta informática, pues que les va a agilizar la parte de lo que es formato y digitación del documento en sí, pues también te puede ofrecer la posibilidad, la ayuda en cuanto a darte plantillas de documentos que se puedan requerir. Bien, entonces, si no hay un modelo, tienes la red en general, internet me refiero, o si no, puedes trabajar con Word, que es muy específico para ello. Quizás, y alguna vez me consultan, hay alguna página que contenga documentación, en internet encontramos información abundante. Entonces, una u otra, a veces no contienen solamente más que un documento, se basan en páginas específicas, puros modelitos de carta, o páginas con uno que otro modelito, pero de un documento más específico. Entonces, que abarquen todo, generalmente no. Cuando buscas enlaces, mayormente en búsquedas avanzadas con archivos en formatos PDF, pueden encontrar ustedes material, pero que les hace un compilado, diferentes documentos. Bien, entonces, siempre tenemos herramientas ahí a la mano de internet, del propio Word, de repente nosotros crear también nuestro propio modelo, ayudados del Word, también podría ser posible. Bien, entonces, primera intención aquí ustedes pueden notar, la redacción es un proceso. ¿Cómo así un proceso? A mí me dicen, redacta un memorando, me dan el caso, pero yo de frente no lo voy a elaborar. De frente no, así a buenas y a primeras no lo hago. ¿Por qué? Porque yo tengo que buscar primero, de acuerdo a lo que me estén indicando, organizar la información sobre ese documento que me pidan elaborar. Bien, es un X caso, entonces tú buscas antecedentes, buscas qué se va a realizar, si es algo muy sencillo, muy simple, hasta simple, solo es cuestión de reemplazar datos probablemente, nombres de destinatarios, lo más frecuente. Pero de todas maneras, hay que organizar primero la información. Una vez que se ha organizado la información, se pasa a un siguiente momento, que en este caso es la escritura. Y para escritura yo les pongo aquí una versión preliminar, una previa. ¿En qué sentido? Es primero generar un borrador, ¿no? Ponte, te encargan elaborar el documento, correcto, tú lo confeccionas, pero no directamente lo imprimes, sino hay una versión borrador, la cual se imprime, se lleva a donde el jefe, el encargado, el superior en grado, le da el visto bueno y recién podemos dar luz verde para lo que es el siguiente paso que corresponde a la reescritura. La reescritura ya es la versión final del documento, es decir, la versión corregida, si es que en la parte anterior, la versión preliminar, se ha visto alguna incongruencia, algún error, hay algo que modificar, entonces ya está todo corregido. nuevamente revisado y recién pasa esta etapa de reescritura, versión final, y ya se puede, pues, imprimir tantos ejemplares como se necesite del documento. Muy bien, mayormente, cuando se trabaja en lo que es administración, sea público o privada, lo que es trabajo documentario, cuando hablamos de versión final, pueden ser hasta dos o tres ejemplares que se impriman. Bien, y dependiendo del documento, pues, estos pueden ser los cargos. ¿No? Imagínense, un oficio, a veces, puede ser hasta tres impresiones finales, uno que es para diligenciar netamente, y dos que pueden ser para archivadores, copiadores, para organizar información. Muy bien, entonces, de todas maneras, primero organizas, una vez que está organizado, haces tu borrador, una versión preliminar, y alguna corrección es la parte de versión final. Bien, muchas veces, pues, quienes desempeñan papel tipo secretaria, secretarios, asistentes, o asistentes de despachos, u oficinas, justamente están inmersos en tanto la elaboración, y el diligenciamiento de los documentos. Entonces, por su propio trabajo, incluso cuando uno recién empieza, ya va a tener contacto con sus modelos, de repente, a partir de un modelo, uno saca su su propia mejora, sin alterar demasiado, sin diferir, diferir mucho del original, pero le puede hacer algunos cambios, ¿no? Entonces, previo a estos tres momentos, se cumple el proceso de redacción en general. Organización, escritura y reescritura. Ahora, pudiera pasar, ya pudiera pasar que en el momento de escritura, versión preliminar, no le encuentran ningún error, está perfecto, entonces, excelente, porque ya aquí terminan las cosas, y directamente se manda a hacer la impresión, ya no pasarías a una versión final, sino es a preliminar por no tener errores, no hay correcciones, entonces, directamente pasa impresión. Bien, entonces, para tener una idea de, para cualquier caso que te vayan a plantear y elaborar un documento, cualquiera que fuese, debemos hacer primero un análisis, la información, un borrador, y la versión final, si es que hay correcciones por realizar, pues, se trabaja ello. Bien, ahora, igualmente, a nivel de lo que es la redacción, es conveniente que nosotros aquí hablemos de tipos de redacción. Bien, es conveniente que hablemos de tipos de redacción. Para ello, aquí yo les voy a mencionar tres tipos básicos, llamémoslo así, el más básico de todos, una redacción a nivel familiar, que de una u otra manera, relacionándolo con documentos más formales, te da algunas ideas de cómo trabajar partes de un documento tipo una fecha, tipo un vocativo, una firma, de repente conocer también ya hay un poquito de lo que es una posfirma. Bien, despedidas usuales dentro de lo que es la propia carta, así como formas de empezar la misma, fórmulas de entrada. Bien, pero en algún momento todos hemos redactado una carta a nivel familiar. Es algo mucho más cercano, ¿no? Cosa que, pues, va a distar de los otros dos tipos, académico y administrativo, ¿no? El lenguaje va a ser de repente más sencillo, el tema, pues, mucho más cercano a las personas que entran en contacto, ¿bien? Entonces, es un pie inicial para tener una base, una idea de la estructura en redacción. Luego, ya algo un poquito más desarrollado, más elaborado, tienen en este caso lo que es la redacción académica. Y aquí te menciona literalmente un ejemplito, para redacción académica, una tesis. ¿Sí? Una tesis. Ahí ya, pues, tendrás que respetar para hacer una tesis, hay un proyecto de tesis, te aprueban el proyecto y recién pasas a trabajar la tesis en sí misma. Reúnes, obviamente, primero tu información, ¿no? ¿Para qué? para hacerlo más quizás complicado, dependiendo del tema de investigación, lo que corresponde a el marco teórico. ¿Bien? Dentro de la tesis, también otro componente es el análisis e interpretación de datos. De todas maneras, puede ser algo más sencillo porque tienes un instrumento, digamos, una encuesta, tienes una población, realiza tus encuestas y después hacer el análisis de detalle, Aprobado, apoyado por alguna herramienta, también usualmente Excel, ¿ya? Pero, pues, vamos al punto. Redacción académica ya no es algo como familiar, es algo ya mucho más específico, de acuerdo a la carrera, la profesión de cada una de las personas y el tema que eligen para poder, pues, conseguir un grado académico, ¿no? Y luego, también aquí les muestra lo que es, en este caso, la redacción administrativa. Donde nosotros nos encontramos en este momento, ¿sí? Redacción administrativa. Pero esto a un nivel general, ¿ya? Aprovecho aquí para mencionar esta idea de la redacción administrativa a nivel general en el sentido, les mencionaba, quizás haya participantes del curso que ya están en contacto con documentos, pero probablemente también tenemos quienes, es la primera vez que se están chocando con este tipo de temas. Bien, entonces, la intención al decirles general y a lo largo de las sesiones nos vamos a dar cuenta, todos los documentos tienen una cierta estructura por respetar. Todos, a nivel general. Pero individualmente, cada uno también está formado por ciertos elementos diferenciadores. Cada documento es diferente a otro. bien, si hay alguna característica, pero en estructura sí un poquito, pero de todas maneras, pues cada uno es un mundo, es una manera de planteamiento. Muy bien, pero como les digo, si es general es para que conozcan la base, partes, cómo se hace, para qué se usan, cuáles son sus tipos. Y si por ahí también quienes tienen la oportunidad sobre todo de trabajar en el ámbito estatal, es común también en el ámbito estatal que existan modelos previamente establecidos cuando inicia el año y esos modelos se comparten con los trabajadores. Muy bien. ¿Para qué? Para que puedan tener una referencia, por ejemplo, del uso de encabezados, pies de página, tipo, tamaño de fuente, márgenes, pero son cosas ya más formales. Muy bien. Entonces, quienes sean pues trabajadores ya en ámbito administrativo, público, trabajadores del Estado, lo podrán conocer, pero dentro de lo que nosotros hacemos, la referencia general, para que todos sepamos, dicen, haz una solicitud, entonces tú sin ningún problema lo puedes hacer. Que se vaya a presentar en una institución estatal o privada, eso es equivalente, porque en una u otra no tienen pues ese plus, hay una solicitud para solo estatales y hay una solicitud para solo privados, no. Al igual que los otros documentos, no trabaja de esa manera. Muy bien. Entonces, partiendo de ello, ¿ya? Partiendo de ello, ahora sí, con esa referencia de la redacción como proceso y reiterando pues, conocer de manera general cómo se utilizan estos documentos que también se les ha hecho referencia, vamos a comenzar con el primero de ellos, que es la solicitud. Y generalmente, también ya para que ustedes conozcan cuando hacemos clases, todos los documentos que vayamos a plantear se van a desarrollar en base a un menú. Y lo primero, aquí es conocer el concepto. De repente, ustedes dirán, pero profesor, quiero yo ver algo más práctico. La parte práctica viene cuando trabajemos la estructura. Y por ahí también cuando, para hacer algún tipo de caso, pues necesitemos aperturar un Word y proponer algunos detalles a nivel Word. Bien. Entonces, ¿para qué, profesor, me va a mencionar concepto? Muchas veces sucede que no tenemos claro para qué sirve un determinado documento porque no se sabe su noción conceptual y simplemente lo usan de manera inadecuada. Entonces, es conveniente conceptualizar, tener noción teórica para poder aplicar 100% y adecuadamente cada documento que puede existir. Bien. Entonces, en esta parte de concepto sobre la solicitud, primer punto, indica, es un documento mediante el cual se gestiona información ante una institución u organización. Bien. Gestionar información ante una institución u organización. Para tener como referencia, ahí es, por ejemplo, hablar de una persona. Sí. Hablar de una persona propiamente dicha. y pues esa persona tiene ciertas necesidades, tiene obviamente sus derechos y pues para ejercer sus derechos, en este caso, tiene un requerimiento el cual lo hace expreso ante una determinada institución. ¿Bien? Pero ojo que la persona lo hace por sí misma porque es algo que literalmente a ella le compete, a ella le causa un beneficio o de repente un perjuicio y eso la motiva pues a presentar un documento, un pedido. ¿Bien? Pero va la persona directamente a la institución. ¿Listo? Eso es importante tener en cuenta. Ahora, segundo punto, eso que va a solicitar la persona está regulado por leyes y disposiciones vigentes al momento de presentación del documento. ¿Muy bien? Entonces, aquí, al mencionar enmarcado dentro de leyes lo que tú estás pidiendo no lo pides porque se te ocurrió. lo pides porque es tu derecho, lo pides porque es una necesidad para algún tipo de proceso, algún tipo de trabajo que tú necesites llevar a cabo. ¿Bien? Entonces, yo puedo como estudiante egresado de colegio, ojo, de colegio, para ingresar a la universidad para regularizar mis trámites y poder cursar, en este caso, estudios, incluso, ¿no? Cuando he postulado me piden o una constancia de estar estudiando, cursando de repente el quinto de secundaria, o si ya soy ingresante me van a pedir pues mi certificado de estudios. Entonces, tú puedes presentar tu solicitud a tu colegio mediante en la vía que sea pues correspondiente, obviamente será pues la secretaría y después que hagan y te indiquen, ¿no? una taza, un tiempo para poder elaborar y le entregar el documento, pero ese es tu derecho como persona que ha egresado de un colegio o los estudiantes universitarios, los estudiantes de institutos, igualmente, terminan de estudiar, tienen su título para poder hacer pues el trámite de colaciones, certificado de estudios, también está presente, pero es algo que es tu derecho y pues te ha reglamentado, ¿no? Ahora, como vecino de una municipalidad, yo también tengo el derecho de poder hacer mis requerimientos a lo que sea pues mi alcalde o a alguna de las áreas dentro de la municipalidad a la cual yo pertenezco para canalizar un pedido, ¿bien? Pero es el derecho que nosotros tenemos, ¿bien? Y por ser regulado a leyes, disposiciones, tengan en cuenta, no pedimos un favor, es algo que debe brindarse, te debe realizarse o canalizarse tu pedido, ¿bien? Hay ciertos momentos cuando utilizamos sobre todo el lenguaje, podríamos decir, pero profesor, veo que en su documento no hay un saludo explícito, no porque literal un saludo no esté significa que seas irrespetuoso, tienes que considerar el documento como una forma global, comunidad, entonces va ajustado a formalidad, esa formalidad implica respeto para el caso de la solicitud, tus pedidos, siendo coherentes, siendo prudentes también, pues son parte, como les digo, de nuestro derecho, ¿bien? Ahora, siguiente punto aquí, te dice, se caracteriza por ser impersonal, ¿bien? Se caracteriza por ser impersonal, les había puesto hace un momentito un pequeño grafiquito, la persona con la institución, ¿no? Pero, profesor, si hay persona, si hay institución, entonces eso de impersonal como que no cuadra, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere? La idea de impersonal sobre todo hace alusión a la idea de a quién dirigimos el documento, a quién presentamos la solicitud. Muy bien. Entonces, ¿qué se refiere? No necesariamente yo le voy a dirigir siempre una solicitud al alcalde. Podría ser quizás lo más común, ¿ya? Podría ser lo más común. Sin embargo, ¿bien? Sin embargo, hay ciertos pedidos que se pueden canalizar con áreas mucho más particulares. Entonces, lo que pudiera pasar es que yo no conozca, sé cuál es el área, pero no conozco a la persona encargada, al jefe, al gerente o quien cumpla, pues, el papel de un superior en grado en esa área para yo poder dirigirme y canalizar el documento. Muy bien. Muchas veces ahí también está la información que se te pueda brindar a nivel de mesa de partes donde probablemente, pues, nos indicarán a tal persona que desempeña tal cargo de acuerdo al pedido que usted tenga, tiene que usar su solicitud. ¿Bien? Entonces, impersonal en el sentido, no dirigido literalmente al nombre de la persona, sino priorizando su cargo. ¿Bien? señor alcalde de la municipalidad distrital de CAI. Eso es suficiente, profesor, para una solicitud si no conozco el nombre. Sí, esto es válido. Entonces, esto es el ejemplo claro de lo que es impersonal. no te diriges exactamente al nombre, sino el cargo que desempeña esa persona. Los alcaldes también son, pues, momentáneos, ¿no? No van a estar toda una vida en el cargo que pueden haber obtenido para un periodo. ¿No? Entonces, puede ser que yo no lo conozca y no está mal. De repente, sería conveniente conocer el nombre de nuestras autoridades para X razones, sobre todo documentarias. Pero si no lo conoces, no te haces problemas. Simplemente, bien dirigido al cargo ahí sí, bien expreso. Bien, bien expreso. Luego, tienen en este caso lo que corresponde a la forma del documento en cuanto a su redacción. Se dice que se caracteriza por la brevedad y la precisión del documento. Si es breve, obviamente también va a ser preciso. Bien, si es breve, también es preciso. ¿Pero a qué se orienta profesor a su brevedad? Es un documento que no te ocupa, pues, más allá de una página. ¿Sí? Un documento que no te toca o no aborda, no abarca, más allá de una página. Y, obviamente, pues, al momento de que vamos a estructura, se van a fijar de cuáles son los elementos que él integra. Bien, pero, referencia, una sola página es más que suficiente. Ahora, profesor, un detalle. Pueden, este, para un pedido avalar algunos adjuntos, pero ahí tengan ustedes la consideración. Un adjunto no es el documento en sí mismo. Es algo que acompaña al documento para dar fe de lo que se está expresando en el mismo. Entonces, si yo presento una solicitud pidiendo descanso médico, pues, probablemente tengas que presentar un certificado médico donde indique cuánto tiempo y por qué razón. Pero eso es el adjunto. Bien, la solicitud sigue siendo una paginita. Ya cuando hacemos el trámite documentario, ¿no? Tú lo entregas en mesa de partes y en mesa de partes te dicen que se tiene que foliar desde la primera página. Tengo tres adjuntos, entonces, uno, dos, tres, considerando la solicitud en sí mismo. Bien, eso es tenerlo presente. Ya, eso es tenerlo presente. Bien, luego, a ver, vamos ahí a parar un momentito y si ustedes tienen alguna pregunta me van a indicar sobre lo que es esta parte de concepto, si está claro o si tuvieran alguna duda por el chat pudieran escribir de pronto si tuviesen alguna consulta para poder dilucidar. Bien, a ver, si tienen alguna consulta, por favor, recuerden, es solicitud, documento literal para hacer algún tipo de requerimiento ante quién, ante una institución. No necesariamente tienes que conocer el nombre de la persona a la cual te diriges, el cargo sí, aunque hay modelos de solicitudes donde están los dos presentes, ya, y no está mal, son modelos, ya, tu pedido no es un favor. Dentro de redacción tradicional se va a anotar algunas palabras que relacionan favor, pero no lo estás pidiendo, reitero, vas conforme a ley, entonces tu derecho colocar esas palabritas implicando idea de favores no es adecuado, ¿por qué? Porque es una redacción tradicional. Bien, es una base, pero se debe hacer ciertos cambios. Muy bien, entonces, alguna pregunta que tuviesen de esa parte de concepto, por favor, o si está todo claro, y está todo claro, nos dice Rosalía. La solicitud en cuanto a temas para aplicar es muy amplia, bien, es muy amplia, entonces, es adecuable, adecuable a una infinidad de lo que son procesos, bien, de preferencia utilicemos por favor el chat para poder hacer sus consultas, ¿ya? pero conforme Andrea me indicas, bueno, habría sí lo más clásico, descanso médico, licencias, justificaciones, dispensas, bien, hasta a nivel de lo que son instituciones propiamente dichas, nosotros podríamos trabajar los requerimientos de, por ejemplo, útiles, a veces podrías, si no hay algo muy formalizado, podría ser hasta una solicitud, pero ahí también ya tentamos con un oficio, bien, entonces, es muy amplia, pero clásicos los casos, Andrea, como estás mencionando, el descanso médico, la licencia de trabajo, justificaciones, dispensas, bien, ya, eso lo vamos a ver en un momento en lo que es el, la estructura, este, Juliana, pero en el caso de la solicitud no tiene el rango de, por ejemplo, un memorando, de un oficio, que son documentos donde sí es más común observarlos, esos nombres de los años, bueno, para el entorno peruano, creo que quienes somos, pues, de, de nacionalidad peruana, sabemos que los documentos, bien, los documentos, están en este caso basados desde el inicio de año, todos los años tenemos un nuevo nombre, ¿no? Tenemos un nuevo nombre, entonces, para el caso Juliana, tenemos que ver, pero en la solicitud no es común, ¿ya? En la solicitud no es común, ¿listo? Entonces, en un momento eso lo vamos a mencionar, ¿ya? En un momento eso vamos a mencionar, como estamos haciendo preguntas, por eso he reducido mi pantalla, ahora, vamos, entonces, justamente con la parte de estructura, para nosotros poder aquí dilucidar justamente esa idea del nombre del año, ¿ya? Aquí ustedes pueden observar lo que es, digamos, una hoja donde estaría entrando tu documento y están cada una de las partes a poder trabajar, ¿bien? La primera de ellas aquí te dice la sumilla, ¿bien? La sumilla. Esta sumilla en primera intención marca un documento muy tradicional, ¿bien? Marca un documento muy tradicional. Me refiero en cuanto al uso del lenguaje, ¿bien? Es una palabra que me indica que la persona que redacta el documento ya es una persona definitivamente que tiene sus años. ¿Bien? Si ustedes miran en las municipalidades, en algunas instituciones donde hay que hacer trámites, están literalmente las personas que se les denomina escribanos y están con su máquina de escribir a la mano, ¿no? Y ellos te elaboran los documentos que tú necesites, saben cómo hacerlo, lo hacen inmediatamente, pero si te fijas en su forma de redacción, es un lenguaje tradicional. No digo que sea malo, ojo, ¿ah? ¿Por qué? Porque es la base y de ahí hay muchos modelos que se tiene para poder trabajar. ¿Bien? Entonces, a resumidas cuentas, la sumilla, ¿a qué cosa se refiere? La sumilla no es otra cosa que el asunto, ¿ya? La sumilla no es otra cosa que el asunto. Y necesariamente tiene que estar mostrado dentro de una solicitud, porque si no estuviese, ¿ya? Imagínense que este punto no estuviese, de frente empiezas con la autoridad, va a quedar un vacío de para qué presentaste el documento. Muy bien. Entonces, siempre tiene que encabezar sumilla, así como está literal la palabra puede ser usada todavía, si la recomendación sería cambiar por alguna adecuación que denote un lenguaje más actual, digámoslo. ¿Bien? Entonces, si a eso vamos, profesor, ¿cuál sería una alternativa? Miren, en el caso podrían utilizar ustedes directamente la palabra solicito, solicito dos puntos, que reemplazaría a sumilla dos puntos. ¿Bien? y aquí les propone permiso para realizar trabajo de investigación. Con la pregunta que habían colocado dónde aplicar la solicitud, incluso aquí tienen un uso adicional. Más allá de una justificación, descanso médico, aquí te dice permiso para realizar trabajo. ¿No? Y no es cualquier trabajo, sino un trabajo de investigación. Esto va relacionado también con un entorno académico. ¿Bien? Pero también ahí ya tiene un modelito adicional de cómo se podría utilizar una casuística. ¿Ya? Ahora, aprovecho aquí para poder dar a conocer que esto es algo pequeñito, pero así, si bien pequeño, pues debe ser muy cuidado. ¿Ya? Debe ser muy cuidado. ¿Por qué? Un documento implica uso de la formalidad y un rango o un rasgo de formalidad en este caso justamente es cuidar ortografía, puntuación, gramática. ¿Bien? Miren ustedes, dice permiso para realizar trabajo de investigación. No es esta parte de trabajo de investigación algo tipo que tú te refieres a una persona, una idea de María, Juan, Pedro, ya mayúsculo inicial. ¿Por qué? Porque es un hombre propio, una persona en particular. Aquí trabajo de investigación no identifica algo particular. Trabajo de investigación hay muchos. Si todavía dijeran trabajo de investigación y después el título de ese trabajo de investigación, incluso ahí eso tendría que rebajarse a minúsculas. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de algo tipo nombre específico de. Ahí estamos generalizando. Eso es algo común. ¿Bien? Y también otro error que por ahí se podría encontrar, siempre, aunque esto es algo pequeño, las oraciones siempre terminan en punto. Entonces, tener en cuenta ello al momento de plantear también su asunto. Y se caracteriza también el asunto ¿por qué? Brevedad. ¿Bien? Brevedad. Esa brevedad será máximo, pues, pónganse, no más de seis, siete palabras exagerando. ¿Bien? Hasta un tope si quieren darle una cantidad límite, así en reglas no, pero a referencia les digo, no pudiera ser una línea completa, no puede ser. Mira la ubicación donde está, usualmente parte superior lado derecho, y máximo, esto no es una línea extensa, por el espacio que le den puede partirse a dos linecitas, pero podemos dar cuenta, esto es pequeño, permiso para realizar trabajo de investigación. Si aquí le pusiera el nombre del trabajo de investigación, no sería necesario, ¿no? Porque eso ya lo diré en el cuerpo. Entonces, tenemos la primera parte correspondiente a lo que es sumilla, si yo todavía quiero colocar literalmente sumilla, podrías hacerlo, ya podrías hacerlo, pero si queremos una idea de redacción un poco más actual, solicito dos puntos, puede reemplazar muy bien. ahora, vamos a ver lo que es el destinatario, bien, y ya les había mencionado en el caso de la conceptualización, generalmente apuntamos por el cargo, ya, generalmente apuntamos por el cargo, aquí, ustedes pueden notar nombre y cargo, los dos, profesor, entonces lo que ha mencionado anteriormente está mal, no, en cuanto a modelo de documento, modelo de documentos, tienes gran variedad, y en el caso de la solicitud, no es pues un solo documento, un solo documento modelo, hay muchos modelos, aquellos que tengan para el destinatario, solo el nombre y el, con el cargo, bien, solo el nombre, el cargo en este caso, no hay ningún problema, siempre que ustedes vayan a algún lugar y vayan a hacer algún trámite, no solo en la solicitud, sino en general, miren a donde van a presentar el documento, mesa de partes, o el lugar donde literal te indiquen presentar, siempre hay un franelógrafo y en un franelógrafo pueden estar los modelos que se trabajen, bien, entonces, para evitar problemas, siempre es bueno adecuarse, bien, por ahora para este caso, nombre y cargo no hay ningún problema, bien, alguna observación aquí profesor, bueno, mayúsculas, eso sí, mayúsculas, bien, en el caso de lo que era la sumilla, solamente la palabra antecedente, sumilla o solicito, eso sí, todo mayúsculas, pero lo que está después de los dos puntos, tipo oración, ¿qué significa tipo oración? Inicia nada más con la mayúscula y después todo lo que está acompañando es minúsculas, bien, salvo que hubiese un nombre propio o algo diferenciado, ¿no? Ahora, vamos en este caso, estos tres elementos, introducción, cuerpo y conclusión, ya, introducción, cuerpo y conclusión, en sí, los tres hacen parte de lo que es el cuerpo, les mencionaba antes de iniciar, todos los documentos en general tienen partes equivalentes, aquí tenemos una de ellas, tenemos el cuerpo o el contenido del documento, las otras dos partes generales, generales, en este caso hablamos del encabezamiento o el encabezado y también quién es lo que corresponde al cierre, eso de manera general, para el caso de la solicitud en la consideración de encabezamiento están sumilla y el destinatario, en el caso del cuerpo están introducción, cuerpo propiamente dicho y conclusión, y en el caso del cierre tienes al lugar y fecha firma y post firma, eso de manera general, todos los documentos tienen encabezamiento, el contenido y el cierre, ya todos, pero en particular ahora estamos desglosando cuáles son los que presentan en cada una de esas partes la solicitud, encabezamiento con la sumilla y el destinatario, ahora el propio cuerpo empieza con la introducción, qué contiene o a qué se refiere la introducción, va a mostrarte los datos de la persona, los datos del solicitante y va a ser el antecedente a la presentación del propio contenido del cuerpo en sí mismo, bien, datos de identificación, antecedente a lo que es el cuerpo en sí mismo, entonces pueden notar aquí indica yo Yana Chambibetti identificada con DNI número 42515670 fui número 2002 2287 con domicilio en Girón Belén número 126 urbanización Manuel Prado del distrito de Pau Carpata ante usted o respetuosamente me presento y expongo bien, en este caso datos de identificación claramente están los nombres y apellidos de la persona y digo aquí nombres y apellidos ojo que lo ha colocado aquí a la inversa ¿no? apellidos y nombres no es usual lo común muchas veces aquí es nombres apellidos bien, incluso cuando lo ponen primero los apellidos necesariamente y para diferenciar tendría que haber aquí una coma Diana Chambi una comita y Betty bien luego identificada con el número de DNI el CUI para lo que es un estudiante universitario el domicilio bueno hasta ahí datos que pueden ser comunes otros datos que se pueden considerar dependiendo es una solicitud que va a generar un trabajador en su propia empresa para justificarse por una tardanza de repente por una inasistencia a trabajar por demor en un trabajo no sé se me ocurre pero de todas maneras nombres apellidos DNI el CUI puede ser código de trabajador si es que lo tuvieses o simplemente identificación que eres empleado pero empleado en qué área bien si quizás mencionamos el estado civil el correo electrónico el número de celular son datos de identificación ahora muy particularmente con lo que es correo electrónico y manejo de celular por experiencia propia si esta es mi hojita donde yo hago mi trabajo el modelo que a mí me dieron para seguir consideraba esos datos de identificación pero en el pie de página de la de la propia solicitud ojo pie de página pie de página es distinto a la parte final del documento ahí todavía están aprovechando lo que es el área activa el pie de página aprovecha lo que son parte de los márgenes establecidos muy bien entonces de todas maneras necesitamos datos de identificación detalles aquí miren errores que no deben ustedes cometer bien este usted abreviado este respetuosamente me presento y expongo ya ese usted ya ese usted el documento guarda formalidad entonces si es formalidad no debes utilizar abreviaturas mucho menos en esta de aquí el usted el usted va completo profesor si lo escribo abreviado pero en minúsculas tampoco la única forma válida aquí sería ante usted completito así como lo miran todo en minúsculas bien y este respetuosamente esto al igual que sumille es un modelo de tradicionalidad el respetuosamente también lo es bien entonces modelos más actuales pueden prescindir de ello ya pueden prescindir de ello pero no implica que le estés faltando como les decía el respeto a la persona a la cual te diriges el documento guarda formalidad en su diseño formal también estás considerando esa idea respetuosa en el tratamiento del propio trabajo en la realización del propio documento muy bien entonces tener cuidado con esa abreviatura cuestión ya de modelos más actuales esa respetuosamente lo podemos ir eliminando bien ahora me presento y expongo podría cambiar podría darle alguna alternativa ante ustedes respetuosamente me presento y digo podría ser también bien pero es una forma de anteceder ya al cuerpo ante usted me presento y expongo ante usted me presento y digo bien ahora luego de dar los datos vamos con lo que es el cuerpo y en este cuerpo de lo que aquí podemos notar a ver me indica que habiendo culminado la carrera profesional de psicología en la universidad nacional de San Agustín solicito usted permiso para realizar trabajo de investigación en su institución sobre calidad de vida en adultos mayores de 60 años para optar el trabajo de psicólogo o el grado de psicólogo entonces de acuerdo a ese cuerpo como decía el asunto la parte de solicito si pues efectivamente se nota se desprende del cuerpo que está tramitando ese permiso para poder trabajar o para desarrollar ese trabajo aplicativo y si se dan cuenta también la negrita la negrita usualmente se utiliza con el sentido de importancia solo que en informática ocurre un caso de redundancia cuando tú escribes en mayúsculas ya no sería necesario colocar la negrita bien si yo escribo en mayúsculas ya no sería necesario colocar la negrita pero es muy frecuente la combinación bien como les indico es sí criterio de redundancia bien criterio de redundancia pero no es del todo jalado de los cabellos usarlo bien ahora bueno salvo el detalle ahí por formato a ver si yo puedo encontrar algún error aquí habiendo culminado la carrera profesional de ya no está muy bien en donde lo ha hecho solicito mira a usted la abreviatura volvió a salir permiso para realizar trabajo de investigación antes me había puesto trabajo investigación en los dos mayúsculas y aquí solo lo deje en uno se nota la duda ahí bien entonces marcamos ahí dos errores y también una forma de apertura para lo que es el cuerpo si miran ustedes ese que puede aumentar más líneas profesor se ha mencionado es preciso es breve en cuanto al contenido lo está haciendo de que puedes aumentar algunas líneas más sí pero no olvidar lo que se les está mencionando precisión brevedad muy bien un solo un solo parrafito es suficiente algunos detalles de repente cuando usan el adjunto directamente punto seguido y colocas lo que estás adjuntando adjunto a la presente tal 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 documento o el adjunto también puede ir en la parte de abajo dependiendo modelos parte inferior lado izquierdo bien entonces de todas maneras siempre vas como les indico vas a hacer un trámite primero anda la institución verifica si tienen el modelo de documento que tú piensas trabajar y en base a ello se desarrolla todo bien luego tienen lo que es también parte del cuerpo la conclusión esa conclusión es una fórmula de cierre elemental que es el por lo expuesto y les mencionaba no estás pidiendo favores mira como salta aquí la palabra ruego como yo no pido un favor pues no tiene mucho sentido que coloque ese ruego ahora ya deberíamos estarlo cambiando bien para que para tener una redacción más actual en este caso porque la voy a cambiar profesor que que reemplazo le puedo agilizar ¿no? entonces ahí podríamos colocarle a usted pido y se podría empalmar acceder a mi solicitud podría ser pero también aquí un ligero detalle la utilización de formas de primera persona como en este caso lo es el mi bien ruego usted acceder a mi solicitud esa forma familiar que tiene el mi por ser primera persona puede llevar a malos entendidos ¿ya? podría llevar a malos entendidos entonces ¿qué es lo que se sugiere? evitar el uso de la primera persona y si aquí dice acceder a mi solicitud bueno le voy a complementar a usted pido acceder a lo solicitado bien a usted pido acceder a lo solicitado y tener mucho cuidado también aquí que las palabras que estoy encerrando en rectángulo podrían implementarle a usted pido acceder a lo requerido a usted solicito acceder a lo peticionado pero que no sean equivalentes esas dos palabras a usted solicito acceder a lo solicitado no ahí es redundancia bien ahí es redundancia y como es una frase pequeña pues creo que tranquilamente ustedes podrían al emplearla recordarla casi de memoria recordarla casi de memoria bien entonces tenemos el cuerpo propiamente dicho y ahora vamos a ir a lo que es la conclusión bien vamos a ver lo que es la conclusión en el caso de una conclusión o perdón el lugar y la fecha a ver para el lugar y la fecha antes de proponerlo ustedes me gustaría que a través del chat me coloquen la fecha actual independientemente del lugar donde ustedes se encuentren a ver cómo colocaría una fecha algunos ejemplos en el chat escríbanme independientemente del lugar donde se encuentren la fecha para el día de hoy ya por ejemplo miren melisa dice talara 10 de junio del a ver me quedo con estos primeros miren a ver por ejemplo aquí melisa que fue la primera intervino en este caso bien en el sentido coloque el lugar tengo sobre todo el mes adecuadamente minúsculas y el detalle aquí algo que comúnmente sucede del sí ahí está el detallito ese es el error es un error muy típico en colocación de fecha bien si vemos mira dita coloca bien el lugar bien el mes y excelente coloca la preposición delante del año bien por ejemplo aquí gabriela en el mes y en el del ojo con el año el año es completo ya usualmente la referencia del año es completa aquí profesor si le coloco como una fecha tipo el fechador en documentos el fechador que es puros numeritos o de repente número tres letras y año no no eso es para fechador para lo que es documento el modelo como lo ha colocado dita es correcto como lo ha colocado rubí 10 de junio de 2024 es correcto ya igualmente como lo ha colocado signi bien ahí tenemos que tener cuidado y no olviden que termine en punto ya termine en punto por ejemplo el punto en caso de Melisa estaba bien aquí le terminaríamos con el punto nada más ya siempre debe acompañarles ahí el punto correcto ahora de repente profesor pero el mes en minúscula si quien te lo dice no te lo digo yo te lo dice normas ortográficas tanto los meses como los días ya meses y días no llevan inicial mayúscula profesor pero en un horario están con mayúscula en un horario por cuestión de diseño o todo mayúscula por cuestión de importancia pero según regla ortográfica no lleva inicial mayúscula meses días bien igualmente profesor pero el del y el año es que no es correcta la combinación del es una contracción ya del es una contracción de dónde sale en este caso esa contracción esa contracción combina una preposición como de con un artículo que es el y de la sumatoria de ello pues justamente sale el del bien pero en cuanto a la utilización en fecha no es conveniente que se coloque del y el año bien entonces ahí tenemos que frenar un poquito la escritura y este ya no nos acompaña solamente bien ahora bueno de alguna pregunta por aquí dita también indica número o número cuál es correcto la segunda forma ya la segunda forma la letra n y el símbolo de grado en la parte superior ya el símbolo de grado parte superior y la letra n esa es la correcta si yo coloco n punto y el numerito no esto tiene una una suerte de apariencia tipo numeración en word no el carácter punto y algo más no pero esa no ya entonces número solamente n y el numerito hacia arriba o si le colocan de repente número así n r o puntito ya eso todavía podría funcionar bien a veces por cuestión de teclado bueno a veces es poquito problemático sacar este grado pero si lo trabajamos bien excelente esta va si es que no puedes utilizar esta alternativa n r o puntito muy bien a ver por ahí no olvidamos entonces meses el del en general en cuanto a lo que van a observar después en el modelo para para lo que es ya tenemos todo completito en la estructura ya está armadito si es conveniente el justificado todos los documentos deben ser justificados algo que llama la atención en base a esta idea en redacción académica se utiliza el alineado hacia tu izquierda se mira raro pero así te lo piden en el caso de documentación administrativa todo es justificado bien todo es justificado bien ahora por ahí dicen si la fecha es un solo dígito ya entre el 1 y el 9 por cuestión de diseño por estilo es agradable es sugerente colocarle ese 05 o el 0 y el numerito entre el 1 y el 9 cuando ya la fecha es un número de dos dígitos que va entre el 10 y el 31 obviamente ya no le colocamos ¿no? pero del 1 al 9 si podemos hacer ese arreglo para cuestión hasta de estilo si le quieren llamar simetría ¿bien? listo ahora voy a regresar nuevamente a nuestra presentación y aquí bueno justamente ya me quedé en lo que es lugar y fecha miren ustedes aquí ¿no? les he mencionado este modelo ojo el que al momento de yo dar clics en cada una de las partecitas y me sale mi ejemplito es un modelo que yo encontré en internet y se los estoy mostrando ¿para qué? para que ustedes así como les menciono que me propongan algunos detalles tipo la fecha les doy también el caso de la ocurrencia de errores ¿bien? entonces aquí está literal en los dos el mes y el del ¿bien? ahora ojo a que uno mismo se trate de regular puede ser uno mismo pero que esto lo empieces a masificar es complicado ¿bien? es complicado ¿por qué? porque encuentras un sinfín de documentos que tienen la fecha así como este modelo también 4 de abril el mes mayúscula inicial del y todavía le falta el puntito aquí entonces es una idea de autorregulación de uno mismo ustedes que están llevando el curso ya lo pueden poner en práctica de repente a un compañero le puedes indicar como una sugerencia ¿bien? pero siendo realistas ya es poquito complicado que esto se pueda subsanar en un 100% digamos ¿por qué? porque es un modelo muy masificado ¿bien? muy masificado ¿listo? ahora me queda aquí lo que es la firma y la posfirma en caso firma y posfirma comparar en la parte de introducción para este ejemplo miren ustedes ¿no? puso Yana Chambi-Betty Yana Chambi-Betty cuadra tiene que también cuadrar colocó su DNI obviamente pues tiene que cuadrar ahí su DNI ¿bien? pero la sugerencia aquí primero nombres y después apellidos ¿ya? primero nombres y después los apellidos yo lo he colocado me llamó bastante la atención y por eso les he mostrado este modelito para poder hacer la estructura de todas maneras en la estructura es concordante es bueno pero sí había que hacer ciertos ciertas observaciones ciertas correcciones aquí ¿muy bien? entonces bueno eso es en sí lo que compone el documento y ahora aprovecho ¿no? me colocaron por ahí y el nombre del año el nombre del año tendría que ir en la parte superior ¿ya? y entiéndase en este caso parte superior por encima de la sumilla pero profesor si la sumilla ya está hacia arriba es que en el Word aquí tú tienes encabezado de página y justamente el nombre del año ingresa en ese encabezado de página ¿bien? para lo que es en este caso entorno peruano nos ha tocado algo yo lo llamo a veces peculiar este año haciendo comparaciones con los nombres de años anteriores pues es un año muy extenso que cuando incluso se usa encabezado de página te ocupa dos líneas ¿no? es para colocar año del bicentenario de la consolidación de nuestra independencia y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho entonces en la solicitud no es necesario y por lo menos por experiencia personal con documentos solicitudes específicamente no he visto solicitudes que tenga nombre de año en la parte superior ¿bien? entonces esa sí sería una salvedad ahora profesor yo le quiero colocar si en un modelo si no hay un modelo donde tú vas a presentar a una institución no tienen un modelo tú vas tienes tu tu estructura hechecita y has considerado ello no tendría por qué ser un un caso para poder indicar que te rechazamos el documento que no lo recibimos no sé no tendría sentido ¿bien? cosa distinta si hay un modelo y tú no te ciñes al modelo te dicen no mire usted cómo está el modelo franelógrafo así tiene que presentar eso sí es una una idea pues de me están rechazando el documento pero con un criterio válido ¿no? con algo sostenible ¿bien? ahora profesor me llama la atención así como lo está colocando en estas posiciones así va me refiero no no irá todo pegadito aquí a su lado izquierdo porque yo veo que son documentos que van pegaditos toditos al lado izquierdo justificaditos como me han mencionado en cuanto a alineaciones hay modelo que sí todito va pegado al lado izquierdo todito ese tipo de modelos en documentación se le llama el modelo tipo bloque extremo cuando todo lo que estás escribiendo lo pegas hacia el lado izquierdo bloque extremo pero cuando yo utilizando Word voy a reflejar literal así como ustedes están mirando así le voy a dar posiciones hay partes que están hacia el lado izquierdo y hay partes que tienen un referente más hacia la derecha casi un centro digamos entonces ahí estás trabajando ya otro modelo que se llama el modelo de semibloque ya modelo de semibloque y con conocimientos de Word básico elemental sangrías ya esto lo trabaja sin problemas bien pero son dos posibilidades válidas modelo de bloque extremo todo pegadito a tu izquierda modelo semibloque parte está a la izquierda parte tiene un punto más a la derecha casi centro digamoslo así muy bien entonces para que tengan en cuenta ahora ojo profesor y este modelo que usted ha mostrado nos está indicando que ya pues lo he encontrado en internet y lo ha mostrado porque tiene errores entonces como que les estaría yo dando una intención de lo que no debo hacer pero el modelo es bueno en el sentido de la estructura cualquier solicitud que tú tengas necesariamente tiene que contar con estos elementos necesariamente si no tiene destinatario pues es imposible que eso configure que sea aceptado no tiene sumilla no tiene asunto te van a poner objeción no se identifica bien el cuerpo expreso el documento ahí sí yo calificaría documento como bueno o malo cuando veo el cuerpo y se deja entender si se deja entender es un documento bueno aceptable puede tener cambios a nivel de los elementos uno que esté de repente la fecha que es usual que lo pongan más arriba ya no hay ningún problema pero están los documentos quizás algún orden diferenciado pero están los elementos bien pero para calificar de bueno o malo vamos cuerpo se entiende es bueno no se entiende ahí sí hablamos de un documento que no es adecuado bien formato no tiene un formato presentable obviamente pues eso también deja mucho que decir del usuario no entonces en el formato también se debe ser un poquito riguroso autorregular uno mismo la forma de presentar muy bien entonces esa es la parte correspondiente a estructura y ahora le vamos a indicar usos que tiene este documento bien muchos usuarios presentan sus requerimientos a distintas instituciones por ende este documento deviene en una frecuencia de uso bastante incidente dentro de lo que es administración sea público o privado bien es de uso frecuente ahora para tratar las instituciones de evitar mucha variedad en los modelos pueden establecer sus propios formatos y es ahí cuando hablamos de formularios bien estandariza el modelo a presentar incluso pues son formularios impresos donde el usuario llena datos y hace el requerimiento y eso se trabaja ya se canaliza más rápido bien pero en este caso de formularios miren por aquí hablamos de lo que son los food bien muchas instituciones trabajan con food para qué para uniformizar como les digo para igualar el formato con el cual trabajan y quizás pues reducir las opciones hacer más rápido el proceso de dirigenciamiento del propio documento bien formularios únicos de trámite donde me dan profesor por ejemplo en la SUNAT para hacer sus pagos para aperturar una de repente clave sol tienes formatos que llenar colocas tus datos y eso lo procesa en registros públicos igualmente tienes formatos para diferentes tipos de casos muebles inmuebles registros propiedades vehículos etcétera tienen sus formatos y se llenan no hay ningún problema y de esos formatos sí pues hay modelos de cómo se llena el formato bien entonces esto ya es por criterio solamente de agilización del propio trabajo muy bien entonces uso frecuente y si se quiere agilizar se generan sus formularios se distribuyen a los usuarios y más rápida puede hacerse la propiedad del trámite bien ahora dentro de lo que son modelos ya dentro de lo que son modelos miren aquí hacemos un paralelo ya hacemos un paralelo a ver voy a cortar un momentito ahí y les voy a preguntar ya siendo este detalle los dos modelitos que están aplicando les he mencionado dos posibilidades de cómo trabajar los documentos ¿sí? ¿cuál de las dos posibilidades estos dos tienen en común? ¿cuáles eran las dos posibilidades que les he mencionado? cuando está todo pegadito a tu izquierda o cuando hay un referente izquierda y parte central semibloque ¿correcto Rubi? ¿no? en este caso ambos están utilizando el modelo semibloque ¿bien? entonces en ese sentido ya va pues una semejanza ¿no? ahora vamos son dos documentos diferentes formato mismas herramientas para formato podríamos indicarles ¿no? ¿puedo consultar? un momentito por favor ¿bien? un momentito a ver miren a nivel de la comparación van a observar ustedes ¿ya? tienen ambos lo que es esa sumilla con el solicito en este caso ambos tienen el destinatario la diferencia en el del lado izquierdo solamente está el cargo en el del lado derecho tienen tanto el nombre como el cargo por eso alguno de los dos está mal no son modelos posibles ¿sí? en el del lado izquierdo derecho perdón ya hemos incluso detectado presencia de errores al momento de hacerle la estructura si ustedes analizan el modelo del lado izquierdo este tiene menos carga de errores que el del lado derecho pero bueno eso ya es un poco más de análisis profundo del contenido ¿bien? ahora tienen párrafo de identificación va por aquí y va por aquí ¿sí? de repente una diferencia saltante profesor miren el yo dentro de la identificación de datos ahora ya no es común que esté presente pero hay modelos que aún lo consideran son modelos de repente donde tú encuentras personal y es personal pues que tiene su edad y se entiende por ello porque son contactos pues modelos que no son actuales pero eso no es que esté mal es la base de ahí se partió ahora puede haber una cierta redundancia entre el yo y nuevamente coloco mi nombre ¿sí? entonces por esa razón podemos preferir omitir ese yo ¿bien? luego tienes lo que es el cuerpo expreso en ambos casos está negrita para realzar lo que es el trámite en la solicitud obviamente debe concordar con lo que estás solicitando ¿bien? ya va en la parte de la conclusión su cierre ambos tienen el por lo expuesto ¿correcto? mucho cuidado con la forma del cierre les había mencionado es ya mejor adecuarse a usted pido acceder a lo solicitado no usar primera persona miren aquí ruego no estamos pidiendo un favor reitero por esa razón ese ruego no es adecuado ya bien tener en cuenta ello tienes también lo que es el lugar y la fecha sin problemas la firma y la posfirma bien entonces son dos documentos con intenciones diferentes para un permiso en realización de un trabajo para una justificación de inasistencia pero ahí ustedes pueden a través de esta comparación verificar ¿no? y reitero si ustedes generan solicitudes y las hacen todas pegaditas a su izquierda bien solo que bueno yo comentaría ¿no? en una convocatoria laboral mínimamente a nivel informático se les hace requerimientos y se les pide manejo quizás Word Excel ya pero mínimamente si yo te evalúo Word se supone que tienes que trabajar formatos básicos debes conocer configuraciones de página debes conocer alineaciones interlineados espaciados negrita cursiva subrayado que es lo elemental ¿no? hacer la firma también lo elemental sangrías tabulaciones si yo veo que está todo al lado izquierdo podría pensar que la persona pues no tiene mucho manejo de esas herramientas sobre todo lo que es sangrías y en los trabajos es algo necesario bien pero de todas maneras tienen ahí dos modelos los cuales podemos recurrir bien a ver por ahí alguien tenía una consulta si la puede escribir en el chat entre que yo respondo la consulta de Andrea dice el espaciado ya en sí sería el interlineado ya ahí sería el interlineado y los márgenes podemos aquí recurrir a lo que corresponde dentro de un Word en configuración de página ya configuración de página jalar de lo que es el formato APA para los cuatro márgenes ya la medida de 2.54 ya pero esto particularmente yo lo uso cuando tengo que hacer documentos de dónde lo saco no me lo invento lo saco de la normativa APA y la aplico al ámbito administrativo o la puedo dejar tal cual el Word me la deja entre 2.5 y 3 centímetros no hay problema eso 1 bien a nivel de los márgenes y bueno como es un documento corto para darle un poco de espacio en la en la propia página lo que es el interlineado el espacio entre línea y línea ya el interlineado de 1.5 ya si está bien interlineado de 1.5 y si ustedes van a lo que es el espaciado que también lo jalo de APA el espaciado es a 0 antes y después para evitar demasiado espacio entre párrafo y párrafo ya pero interlineado entre línea y línea espaciado entre párrafo y párrafo bien para aclarar la parte que menciona ahí Andrea muy bien a ver había una pregunta por ahí alguien me me aperturó su micro donde está explicando si profesor buenas noches ¿me escucha? sí a ver indícame rápidamente tu pregunta por favor ya casi estamos en hora profesor mira quería consultarle lo que está enseñando ahorita de los modelos esos modelos han aplicado la estructura que explicaba antes en la anterior diapositiva ¿me escucha? ¿cómo así en anteriores diapositivas? lo que te menciono ahorita en anteriores está explicando sobre la estructura cómo debe ser por ejemplo la fecha cómo se debe poner el número todo eso ahí lo que está explicando se está aplicando en los modelos que está enseñando o es otra forma de aplicación si ustedes si ustedes se dan cuenta y comparan esta figurita con cualquiera de los dos modelos es exactamente concordante ¿exactamente qué? son iguales son concordantes entonces son todas las partes lo que se ha mencionado aquí está en los dos modelos y es lo que al final les he mencionado he comparado ambos en ambos tienen las mismas partes no hay mucha diferencia más que en sí en el planteamiento del tema entiendo y una pregunta ¿ese modelo que está mencionando ahí de la solicitud es general para todos los documentos? o sea ¿en las empresas se utilizan siempre ese modelo? ¿es así? este modelo como les he mencionado si es que no hay un modelo que a mí me dé una empresa una institución yo voy con este modelo y no tengo problema en presentarlo pero la la referencia es tú vas a presentar una solicitud tienes que ver en esa institución ¿hay un modelo? ¿no hay un modelo? si hay un modelo lo tienes que seguir si no hay un modelo entonces tú puedes validar alguno que puedas generar y no tendría problema de ser rechazado ¿bien? no, yo entiendo primero tengo que consultar la institución si tiene un modelo claro cualquier documento uno como usuario para evitarse problemas el ir nuevamente ya tengo confeccionado fui no me fijé que me pedían entonces regresar entonces como usuarios nosotros tenemos primero que voy a presentar un X documento anda mira qué te piden cuáles son los requisitos si hay un formato o no y en base a eso yo recién hago mi documento ¿no? por eso les mencionaba redacción es un proceso yo tengo que organizar ¿cómo organizo? justamente veo lo que necesito hay modelo y de acuerdo a ello planteo después el documento y no tengo problemas ¿bien? hoy entiendo ya está bien y si no hay modelos en la institución aplico nada más lo que estás explicando ¿verdad? claro si no hay algún modelo tú vas con el tuyo propio y tranquilamente lo aplico ¿bien? me está enseñando a ver claro o si tienes algún otro modelo podría ser válido ¿ya? ya está bien profesor muchas gracias bien a ver Rubí correo bueno el correo si son datos personales a veces puede ir dentro de la identificación de datos o también lo podrías colocar en el pie de página hay las dos posibilidades hay modelos que en la parte de identificación va o si no lo colocan en la parte de abajo ¿bien? en el pie de página pero son las dos posibilidades ¿bien? en Juliana espaciado entre párrafos de preferencia es de cero porque como le vas a dar interlineado de 1.5 eso todavía va a influir entre una línea y otra entonces de todas maneras se va a espaciar por eso se recomienda de cero ¿ya? y de dónde saco esa información reitero de lo que es el formato APA pero profesor es alejado de lo administrativo pero de todas maneras nos puede servir como referente ¿muy bien? ¿ya? márgenes según formato APA ¿ya? APA eh, profe una consulta rápidamente a ver por favor rápidamente profe mira usted hace referencia lo que se puede aplicar lo que se puede aplicar normas APA ¿no? y por ejemplo en el caso de administración o en el caso bueno creo que lo concerniente a ingeniería aplican lo que son normas ISO ¿se puede aplicar normas ISO también en una solicitud o necesariamente tiene que ser normas APA? podrías tratar de aplicarlas dependiendo de lo que te piden o sea pero más para el contenido de una solicitud solo esos dos detallitos de APA es suficiente ¿no? porque las normas ISO son todavía un poquito más específicas ¿no? entonces pienso yo que para lo que es solicitud que es algo todavía simple con lo que te da es más que suficiente pero ya depende de tu trabajo ¿no? si tú miras que hay algún otro detalle que es conveniente aplicar y es pues razonable pues adelante ¿no? lo aplicamos ah ya claro o sea un tanto un tanto de formalidad creo yo ¿no? sí más que nada eso porque eso sí recuerden todos los documentos que necesitan pues necesitan indispensablemente formalidad si no hay formalidad ese documento ya también está calificando como para mal ¿no? por idea de lenguaje ciertas palabritas me refiero que no van muy bien pero no así tipo sumilla tipo el ruego no palabras que no van digamos que te utilizo el mi que les he mencionado no pues en un documento no es bueno la primera persona o hablas como si te diriges a un gerente y lo tratas como tu amigo como un familiar entonces ahí se pierde la formalidad del documento ¿muy bien? ya listo profe gracias muy bien listo entonces bueno por el día de hoy hemos podido desarrollar este primer tema de solicitud para la siguiente clase está pendiente hay un modelito de Word que nosotros debemos mostrarles al menos los formatos las herramientas que se utilizan en Word para poder trabajar este tipo de documentito entonces la próxima clase que hacemos memorial de paso que es un tipo de refuerzo también trabajamos ese modelito muy bien entonces agradecerle ¿están ahí? dime rápidamente Lorena lo que estaba comentando el compañero ISO APA el tema de la ¿cómo se llama? de la estructura ISO ¿esto solamente lo aplica en áreas de proyectos de sistemas o también en otras áreas también ¿cómo es? generalmente es en áreas de ingenierías ¿cómo dices? generalmente es áreas de ingenierías proyectos ¿no? y no no siempre se realiza no todos estamos capacitados con ese tipo de normativa entonces por eso les menciono con los dos los dos datitos de APA fundamentales sin márgenes y en cuanto a lo que es el interlineado que les he mencionado eso puede ser más que suficiente ¿ya? o sea ISO y APA lo aplican en ingeniería en proyectos nada más